Hola amigos, yo soy Fran Parrón, director técnico del Centro de Excelencia y en el vídeo de hoy vamos a explicaros cómo coger el palo correctamente. Bienvenidos al canal Somos Golf. Como os adelantaba, hoy vamos a explicar cómo coger correctamente el palo, que a veces tiene más miga de lo que parece y es más importante, pues es lo que nos une a nuestra herramienta y nos va a permitir manejar nuestra herramienta y golpear la pelota. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que el grip o el palo en este caso se coge con los dedos. Primer consejo, ¿cómo podemos cogerlo con los dedos? Hacemos una marca en el guante, una marca de la base del grip, dónde va a ir la base, la parte baja del grip en nuestros dedos, luego esto nos va a permitir cerrar y coger el palo correctamente. Segundo consejo, asegúrate que al cerrar la mano la almohadilla de la palma cae en la parte alta del grip, no por el lateral, sino en la parte alta. Bien, si esto no es suficiente, tercer consejo, intenta practicar coger el palo simplemente con el dedo índice, donde tienes tu marca, segunda falange, y con la almohadilla. Si consigues sostener el palo así, es que estás cogiendo el palo correctamente. Cuarto consejo, coloca el palo apoyado en el suelo en su posición natural con toda la base apoyada, colócate al lado del palo y busca coger el palo de manera natural, como te cuelgan los brazos a los lados del cuerpo, intenta cogerlo sintiendo que lo coges con los dedos y usas el consejo número uno y número dos que hemos hablado. De esta manera, tienes la parte más difícil conseguida, la mano izquierda. Vamos amigos a explicaros ahora qué ocurre con la mano derecha en el grip, también muy importante. Colocando el dedo gordo en la parte central del palo, central derecha, tenemos que hacerla coincidir con la línea de la vida de la mano derecha. Hacemos coincidir ahí y agarramos, haciendo coincidir el dedo gordo con la línea de la vida, otra vez usamos los dedos y la V que marca el pulgar y el índice, necesitamos que apunte más o menos entre la oreja o se puede aproximar al hombro. Cumpliendo todas estas premisas, estás más cerca de tener lo que llamamos un grip estándar. Luego hay muchas variaciones, pero esto es, amigos, un grip estándar.